Infancias en el aire Mar chiquita Desde el jardín a tus oídos ¡Segunda temporada! Somos del Jardín 909 de Camen Norte y con la sala de 2 y 3 años conversamos acerca de los descubrimientos de los animales prehistóricos en nuestra costa Junto a sus familias visitaron el paseo paleontológico observamos imágenes y leímos noticias de estos descubrimientos Hola, somos Janí Camen Norte Camen Norte Camen Norte ¿Qué descubrieron, Oton, Camen Norte? ¡Huesas! 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 ¿Te acuerdan cuáles eran estos animales? ¿Cómo se llama él? Tristodonte 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 ¿Y este? Tinen Norte Tristodonte ¿Qué ingrediente de? Sabe Tristodonte Tristodonte ¿Qué ingrediente de sabe? Fósiles 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 ¡Venga, vamos, chamos! La identidad es un derecho Es un derecho Dirección Provincial de Educación Inicial Provincia de Buenos Aires Fósiles Fósiles Fósiles